Estamos en el centro de Janoven, aquí está el arbolito, JJ está haciendo de las suyas, ya saben, este es el parqueo, estamos aquí, este, mira, está bonito eso, como lo temorado, ¿verdad? ¿El de Santa? Sí. ¡El trineo! ¿Ves David? ¿Ves David? ¡Wow! ¿Ves? ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Aquí están las huellas de Santa, vamos a ver a dónde nos lleva Santa, dónde nos lleva, dónde nos lleva, la cabaña de Santa, ha llegado al pueblo de Janoven. Esta es la cabaña, mire qué bonito esto, wow, está bonita, así se ve por fuera, se ve bien bonito, la cabaña de Santa. Sí, ya Santa ya pasó la Navidad, pero a mí me gusta venir aquí a ver cómo está la cabaña y eso está, creo que a 50 grados ahora, por eso hemos venido. 30 de diciembre del 2022, así que hemos estado aquí tomándonos fotos. No hemos podido venir porque la verdad que sí he estado frío. Y esta es la Navidad aquí en Hanover. Este negocio tiene aquí su arbolito, está bonito su arbolito. navideño, navideño, navideño. Pero venimos a tomar fotos aquí. Ahí está David. Esta es una fuente, está bonita la fuente. Está navideño. Está navideño. Este es el escuel que se le conoce aquí. Y ahí está la cabaña de Santa, el árbol y allá. Allá solo luces hay. Así que este fue el video de la Navidad en Hanover. Adiós.